hola gente youtube como están vamos a hacer un nuevo vídeo para empezar quiero comentar que estoy bastante contento el canal ya llegó a los 22 suscriptores también tengo unas casi 600 visitas en el canal así que gracias a todos por estar ahí este canal arrancó hace poquito y la verdad que estoy muy contento que de a poco vaya creciendo también quiero comentarles una noticia bastante importante o por lo menos es lo que estuvo pasando hoy acabo de sacar dos nuevos titanes el primero es hal es un titán épico que después vamos a hacer un review y me tocó viernes también estos titanes me salieron seguido en los en los cofres así que tuve bastante suerte creo que no salió ninguno más también quiero comentar algo importante también que estoy demasiado contento vamos a ver acá número 1 en el torneo individual 79 anillos así que me llevé 120 anillos número 1 en el torneo horneo así que la verdad estoy muy contento me costó bastante ganar las partidas tuve suerte también no hay que mentir que en las partidas me hayan tocado 6 anillos 7 8 y algunas de 10 pero este bueno número 1 que más les tengo para contar hay una nueva campaña que se llama rastreando a bomba que es el nuevo titán que salió ahora así que posiblemente lo juguemos ahora y tenemos la campaña del día que es la arboleda de Amani, que también la voy a grabar, y estamos en una nueva guerra que me quedan 5 horas, todavía no ataqué, recién llegué a mi casa, así que bueno, vamos, antes que nada, vamos a abrir un par de cofres, que tengo 5 colmillos que estuve juntando en el día, así que vamos a ir acá al cofre y vamos a abrir un par a ver que nos toca, vamos a abrir por acá, bueno, Almirante Lee otra vez, vamos a guardar el Primos para mejorar los héroes, vamos a abrir el segundo cofre, 50 anillos, nos viene bien para mejorar la fortaleza, que tengo que juntar unos 2000 anillos, lamentablemente yo tengo los dos titanes que están en este cofre, así que el único que me puede servir son los refuerzos, y vamos, vamos, que se traba, Almirante Lee de nuevo, 2500 primos al cofre, vamos, seguimos abriendo cofres, y vamos a ver, vamos a ver que nos toca, sangre fría, este es el nuevo boost que hay ahora, si no me equivoco, 75% adicional a las defensas titánicas, y ya no tengo más, cuántos me faltan, ah, tengo 4 listo, así que bueno, para no ser tan corto este video, en realidad, más que nada, quería agradecerle a toda la gente que me está siguiendo, y que me ayuda a mejorar el canal, vamos a ver algunas repeticiones del torneo, que son las que me dieron las victorias, todas victorias, 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 donde arrancará, 15 horas, 2, 3, 3, 3, 3, 3, bien, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bueno, como verán, la estrategia que estoy teniendo mayormente rinde, estas que perdí, eran de fortaleza nivel 12, que ya me queda bastante grande, todavía soy fortaleza 9, así que bueno, vamos a agarrar de esta para abajo, y vamos a ver algunos ataques, mientras comentamos alguna que otra novedad, bueno, básicamente trato de usar la misma estrategia, que es la estrategia que siempre rinde, primero el dragón, para que vaya juntando habilidad, luego trato de armar un hueco en el centro, y luego tirar todas las tropas adentro, acá empiezo a congelar de forma vertical, lo que necesito es tiempo para que las tropas lleguen adentro, si se fijan, todavía no gasté el maná, generalmente lo que hago es guardar el maná para esto, la última habilidad, congelamos todas las tropas, y me da el tiempo suficiente para tirar las fortalezas, lo cual me permitió ganar muy fácil, me sobró maná todavía para volver a tirar la habilidad, los paladines van curando a las tropas, y este es un 100%, vamos a seguir viendo algunas partidas, historial de combate, y habíamos dicho de la derrota para abajo, 26.000 de oro, con el oro estuve bastante complicado, no salieron muchas aldeas que me den bastante oro, acá encontré los edificios afuera, cosa que no recomiendo, podría haber arrancado en esta punta, y de a poco ir bajando, con una arquera, y ganaba más maná todavía, pero sentí que con los tres portales que hay acá de maná, era suficiente para arrancar el ataque, trato de centrar las tropas siempre, acá tiro toda la habilidad, directamente la última, para congelar todas las tropas, y encima sigo congelando con forbel, eso es algo que recomiendo, sobre todo en fortalezas grandes, porque como las defensas son más altas, y tienen más daño, y nosotros siendo fortaleza de menor nivel, lo que necesitamos es tiempo, o sea congelar las tropas, lo que más podamos, o sea las defensas, para que las tropas lleguen a la fortaleza lo más rápido posible, y podamos tirarla muy fácil, si se fijan, tengo 9.000, 40.000, 20.000, acá hay una de 100.000 de oro, pero básicamente, todos los ataques, se farmea muy lento el oro, son muy pocas, si se fijan, es casi una de 7, una de 10, que me tiran más de 80.000 de oro, y bueno vamos a ver una de, a ver si hay una de 100.000, por acá, esta de 100.000, para ver como estaba organizada la defensa, bueno acá no me dice, ah tiene como el logo de batman, no lo había visto, parece como el murciélago, bien, acá están los depósitos de oro, que está a tope, justo del lado donde están potenciadas las defensas, del otro lado, bueno, están las defensas restantes, pero algo que noté es, obviamente el lado que me convenía atacar era de este, donde están los atalayas, porque ninguna de estas defensas, o sea, salvo el laberista, ninguna de las defensas llegaba, entonces con arqueras las defensas, era muy fácil de tirar, acá vamos a adelantar un poco, esto también me ayudó bastante, está justo en el centro y no llega ninguna defensa, por lo cual pude hacer un hueco ahí, para después tirar todas las tropas, cuando tiro las tropas siempre hay que apuntar a la defensa donde queremos que vaya, en este caso como yo opté por el lado derecho, todas las tropas que tiré si se fijan, van directamente a ese lado, por suerte acá se centran directamente en la fortaleza, que es el primer edificio que tienen cerca, pero a su vez yo apunté de este lado, ya que si las tropas se me desviaban hubiese desperdiciado todo el ataque, así que bueno, se consiguió fácil, no llegué a ser el 100%, pero robé todo el oro disponible, acá desplazo el dragón para llevar el oro restante, y como me quedaba mana, tiré una tropa, un gigante de hielo para llevarme el oro restante, para toda la gente que no estaba atento a la página de Facebook, salió un código nuevo, que vamos a ver si sigue vigente, era winter is cold, vamos a darle a canjear, a ver si todavía es válido, ah codocon, bien, cheque tarde, si, pasa que hasta ahora que estoy grabando el video, bien, y que más tenemos por acá, bueno, ahora voy a grabar la campaña, así que en una hora más o menos va a estar subida, y vamos a grabar esta nueva campaña, tenemos un combate de 300 de oro, y bueno, tendremos que escalar todo esto, no sé cuántas batallas hará, pero vamos a grabarla ahora, así que bueno, gracias a todos por estar ahí, gracias a todos los que siguen en el canal, y bueno, la verdad muy contento que haya llegado a las 600 reproducciones, así que nada gente, gracias por todo, hasta luego.